Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carolina y si tú todavía no te has suscrito, ya iba a decir inscrito, suscrito, suscrito, suscrito a mi canal pues por aquí hay muchos botones, el primero está aquí abajito que dice suscribirse que es el que pone en YouTube ese ahí se suscribe, por aquí hay una botica mía, por aquí como por aquí abajito, eso sale como en todo el video creo que sí, ahí también le pueden dar, si no pueden ir a mi canal, en la cajita de descripción también se los dejo bueno, hay miles de formas en que ustedes se suscriban o suscriban a mi canal, se me está enredando la lengua pero bueno chicos y chicas, ahora sí, vamos a enfocarnos, el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje muy rosa como pueden ver y bueno, la verdad no he planeado que fuera tan rosadito pero es que uno, no sé si a ustedes les ha pasado, se están haciendo un maquillaje y de repente se les fue un color donde no era o se les fue un poquito de sombra y demás, ¿qué pasa? eso le cambia a uno ya la dinámica totalmente, entonces improvise mi amor porque si no ni modo que se va a poner ahí al infierno y a estrellarse esos peores entonces improvise, invente esa otra vaina ahí y verás que va a ser más fácil y pues bueno, esto fue lo que salió, esto fue lo que salió, estos ojitos rosaditos y unos lados también rosaditos pero más neutrales y no tan llamativos como los ojos y yo pienso que esto lo pueden usar perfectamente así como para un maquillaje, como para una fiesta un evento que ustedes se tengan con un vestido así súper bello, elegante entonces tengan cuidado que no lo pueden usar con cualquier color de vestido no se van a poner a usarlo con un vestido verde, azul, naranja solo lo vamos a usar con colores como de rosaditos, solo lo vamos a usar con colores con vestido negro, blanco, gris colores así neutros con rosado, un vestido rosado hay una delgada línea la cual no podemos papar porque se puede usar pero hay que saberlo usar así que es mejor que si tú no tienes como mucho conocimiento en esto de que como me combino los ojos con la ropa mejor hazlo con un vestido neutro porque eso de los ojos verdes es un vestido verde y se pasa otra vez si bolso darte como que... pero bueno chicos, espero que les guste este videito no olviden que estamos subiendo videos todos los lunes, miércoles y viernes y no puedo creer que llegue 4 minutos hablando oh my god, acá los dejo con el video bueno, ahora sí vamos a seguir con los ojitos y lo primero que vamos a utilizar es una sombra cafecita voy a utilizar esta muy muy clarita que es de Colorful para ponerla aquí como casi siempre lo hacemos esto va a ser demasiado leve entonces por eso lo voy a subir un poquito más de lo normal y ahora vamos a tomar esta paletica de Sammy esta es en el tono Jardín de Rosas, tono 8 y voy a utilizar este color Puxia el que está aquí, como el más fuerte y con también un pincelito de difuminar vamos a tomar poquito y lo vamos a poner aquí también como color de transición miren, tomé muy poquito y me limpio acá y sin embargo pigmenta ahora voy a tomar de esta paleta Bruma Rosa este tono negro común entre negro y gris que es mate y también con el pincelito de difuminar vamos a tomar poquito y lo vamos a poner aquí en la esquinita bueno solo en la esquinita y con eso poquito ya no vamos a poner más solo vamos a difuminar eso concentrándolo muy acá en la esquina no lo vamos a llevar hasta acá bueno, ahora como quiero que mis sombras resalten más voy a tomar un lápiz blanco y voy a ponerlo aquí en la en el párpado móvil y lo voy a difuminar con un pincelito y ahora nuevamente de la paleta Bruma Rosa voy a tomar este color queda acá como morado pero tiene como un poquito de visos de brillito y también lo voy a poner acá en la esquinita trayéndolo un poquito hacia acá es importante hacerlo con un pincel de difuminar para que no quede muy marcado y podamos tener más control ahora regresando a la paleta Jardín de Rosos voy a utilizar este otro rosado queda acá más clarito y con brillo y lo voy a poner acá y ahora voy a tomar este color este es como en rosita muy clarito y lo voy a poner acá en el lagrimal y a subirlo un poquito ahora voy a delinear mis ojos con gel y ya les dejé un dedito de esto que se los hice hace poquito así que los voy a dejar por acá arriba para que pasen a ver cómo delineo los ojos bueno ahora vamos a ir utilizando esta pestañina de Samy que se llama es la 3D y este es efecto pestañas postizas y bueno como esta vez si está como un poquito alborotadito este maquillaje entonces voy a poner unas pestañas postizas de estas son las de Red Cherry en Demi Whispies bueno para darme un poquito de color a esta palidez voy a utilizar este de Milani que siempre me lo ven y bueno no voy a utilizar rosa porque ya creo que tengo demasiado rosa entonces esto es como más naranjita voy a tomar otra sombrita de color pop esta es en el tono Cush y voy a tomar un poquito en el dedo para ponerle acá estas de color pop me encantan porque tienen mucho o sea brillan demasiado entonces como que para el lagrimal son lo máximo y de la vez voy a utilizar este de Samy que me está encantando es como mi favorito ahora y este es en el tono 218 es como un rosadito como un nude un palo rosa yo no sé que vaina pero es hermoso ay Tomás aguántese mi amor que estoy grabando y este lo voy a dejar así el labial porque no quiero brillo ni nada este ya es mate entonces ya tengo mucho brillo en los ojos así que así me voy a quedar ahorita me voy a arreglar estos pelos y ya regreso y bueno chicos este es el look terminado según yo ya me peiné según yo pero bueno en realidad solo me hice aquí un bollito de espe aquí arriba y me planché un poquito las punticas ahí como para no salir muy muy descachada entrar aquí delante de ustedes porque la verdad me da pereza arreglarme el pelo yo soy malísima arreglarme el pelo pero bueno espero que les haya gustado no olviden dejar su dedito arriba nos vemos en el próximo video y no olvides lo que estamos subiendo tres videitos por semana les mando un beso bye bye